Una tormenta, un rayo, una descarga, lo inesperado, cuatro hombres, un viaje por el tiempo, cuatro corajidos valientes, han regresado al pasado, a buscar un gran tesoro, con lo más tarde de sus memorias, y al fin, lo encontrarás, ahora, un regalo para ti, con sus recuerdos. Nunca pensé que algún día, tú me perderías con una traición. Nunca pensé que algún día, un gran tesoro, un gran tesoro, un gran tesoro, un gran tesoro. Nunca pensé que algún día, un gran tesoro, un gran tesoro. Dulces promesas de amor, me quedaron de ilusión. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro, un gran tesoro, un gran tesoro. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro. Siempre contigo, tenme tu destino. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran teoro. ¿Cuánto más cego no estás, fíjate en el lado, el dolor me traigó, un gran tesoro. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se mete el menador, llegó a Córdoba a Veracruz El miedo se mete el menador, va al jalao, le gusta más El miedo se mete el menador, es un niño, eres un gran amigo Y me trae lo dejo, eres un niño, eres un gran amigo Y tú me puso, eres un gran amigo, eres un gran amigo Y tú me puso, eres un gran amigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ese cariño que nos han tenido a lo largo de toda nuestra carrera. Muchísimas gracias y Diosito nos bendiga siempre. Te he perdido por mucho tiempo sin probar el dolor de una mujer esperando un vestido un lento para amarte tu medioda otra vez. Siento el espacio como hindo lentamente en los ojos de tu piel respirando un sonor y llanto mi sensibilidad saboreando que tu piel como un animal con ternura cada vez con el sembrero como un lujo y una piel como un pudro siempre ser como un animal con ternura con ternura ¡Súbal! ¡A ver cómo se va bien! ¡Dices! ¡A ver cómo se va bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quí dices! Un saludo del treco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!